Leche, leche, limón. ¿Herida de dónde es, por favor? Para si lo denunciamos. De madre, compañera. De la policía 793. ¿De qué policía? No, 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 no. Acá vemos. Recién reprimieron. Acá vemos un compañero. Compañero, ¿qué le pasó? Estamos saliendo en vivo. Los policías. Hace 100 días que estamos rechazados. ¿De dónde es usted, compañero? ¿De dónde es? De la vía. ¿Cómo fue que comenzó? Nos pegaron, nos empujaron, como todas mujeres. Hay hombres, la mayoría nos pesaron. Las chicas volaban en el cielo. De la cadena, de la cadena. ¿Cómo fue que comenzó? En este momento no lo vi como comenzó ahora. En la tarde comenzó porque estamos quemando una cubierta y le hacíamos mal a la ecología. Bueno, gracias. Bueno, acá vemos. Hay muchos nervios. Gracias. No te ahisen a mí. ¡Hastapow. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No te ahumen, dos vemos! Me encantan los docentes resistiendo frente a la represión del Estado una vez más, dos veces reprimieron en un día.